Comenzamos esta edición con imágenes que parecen extraídas de una película. Definitivamente una novia disgustada ayuda a localizar a un fugitivo buscado por pedofilia. La Cacería Nacional terminó en un baño de sangre. Natalia Ortiz amplía en vivo desde el Bajo Manhattan. Adelante Natalia. Gracias Odalis, Iván. Bueno, esa cacería humana terminó con tres oficiales heridos aún siendo atendidos aquí en Bellevue Hospital, donde nos encontramos, y un hombre muerto. Esta mañana siguen bajo observación médica en el Hospital Bellevue los dos alguaciles federales y un detective new yorkino, baleados por Charles Mosdir, según las autoridades. Este es el chaleco que vestía el detective y se ve como la bala entró y gracias a que estaba protegido, ahora está con vida, aseguró Bill Bratton, el comisionado de la Policía de Nueva York. Los oficiales buscaban a este fugitivo de 32 años por abuso sexual contra menores y lo hallaron ayer mientras trabajaba en Smoke Culture Cigar Shop, una tienda de artículos de cigarros ubicada en Greenwich Village. El hombre, acusado de pedofilia, estaba siendo buscado desde el 2012 cuando no asistió a una cita en la corte por cargos de abuso sexual contra menores de edad en Coronado, California. Por la captura de Mosdir, las autoridades ofrecían una recompensa de un millón de dólares. Ayer, Mosdir le disparó a los tres oficiales con un revólver de 32 calibres después que su novia les proporcionó las pistas que condujeron a su ubicación. Según el New York Post, la mujer vio un segmento del programa The Hunt de John Walsh en el que su novio era reportado como fugitivo. Mosdir murió ayer en su enfrentamiento a tiros con la policía, mientras tanto el alcalde de Iglesias comentó el incidente diciendo, Estos oficiales mostraron una extraordinaria valentía. Ellos enfrentaron una situación muy difícil y tomaron las mejores decisiones que ahora los tienen a salvo. Y según las autoridades, los tres oficiales se encuentran en condición estable e inclusive de buen humor. Eso es lo que tengo aquí en el Hospital Bellevue en Manhattan. Natalia Ortiz, Noticiero 47, Telemundo. Muchísimas gracias Natalia, Iván. Por un momento la policía cuestionó si tenían al individuo correcto. Yo hubiera sido uno que hubiera hecho lo mismo, porque me sorprende la comparación de las fotografías. Exactamente, exactamente.